Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Vamos a comenzar dando cuenta de lo ocurrido esta pasada semana con el ataque de la Policía Federal enviada por Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, a los Lafken Winculmapu, allí en la zona de Bariloche, donde este episodio le costó la detención a varias comuneras que estaban allí, todas ellas mujeres, entraron a balazos, golpearon a la gente, varios comuneros tuvieron que huir por la montaña, entre ellos algunos niños que después fueron recuperados, se destruyó el regüe, que es el lugar sagrado de los mapuches, se detuvo a la machi, a la mujer medicina, a quien los mapuches recurren siempre que tienen alguna enfermedad, tanto del espíritu como físico. Y todo esto fue como parte de cumplir con la agenda que marcó la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich, que este gobierno parece ser muy condescendiente con quienes desde algún punto de vista son o se llaman la oposición. Patricia Bullrich había encabezado una marcha ultraderechista a este mismo LOF y a los pocos días Aníbal Fernández, quien la reemplaza en el Ministerio de Seguridad, decidió este ataque. No conformes con esto, a estas mujeres detenidas, a cuatro de ellas, las trasladaron en un avión, las sacaron del lugar de detención allí, en Bariloche, las trasladaron a un avión, ¿a dónde? A Ezeiza, muy cerca del aeropuerto de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, y las metieron en la cárcel. Como en las épocas de Julio Argentino Rocas, de Sarmiento, de los conquistadores, o sea, sacar al indígena de su lugar de residencia habitual y trasladarlo a la metrópolis. Allí estuvieron dos días y la presión popular, las movilizaciones, lograron que fueran trasladadas de vuelta hacia Bariloche, donde tres de ellas fueron condenadas, les dieron la prisión preventiva y la cumplen en una ruca mapuche, en su domicilio, y las otras quedaron detenidas en la policía aeroportuaria. Una de ellas está embarazada a término y está en un hospital en muy malas condiciones de habitabilidad. O sea, una ofensa, una humillación, un acto racista de este estado, que es racista, como dicen los mapuches y los pueblos originarios. Y además, todo esto en el marco de explicaciones que no se dan, Alberto Fernández y Cristina Fernández callándose la boca y admitiendo y dándole luz verde a Aníbal Fernández, bueno, realmente un desastre para resumirlo en una palabra. En la misma semana hubo una represión tremenda en el partido de gimnasia y boca en La Plata, donde se tiró al cuerpo a decenas y cientos de personas. O sea que estamos otra vez con un gobierno represivo que se dice nacional y popular. Parece un chiste, parece un chiste. Vamos a ver y vamos a escuchar a Soraya Maiconio, ella es militante mapuche, que cuenta desde el territorio, desde la zona de Bariloche, qué es lo que ocurrió y cuál es la situación de las presas a las cuales se les quiere aplicar la ley antiterrorista, nada más y nada menos. Mi nombre es Soraya Maiconio, Incheta Soraya Maiconio Piñen. Estoy en el puel Futawilimapumú, en territorio mapuche, en el sur, llamado Patagonia, conocido como la Patagonia. Se agradece infinitamente todas las demostraciones de afecto, de solidaridad, de reclamo por la liberación de nuestras reglés homo, de nuestras siete lamien mapuche, que fueron detenidas, injustamente encarceladas de las maneras más horribles que se puede tratar a una mujer, a una lamuen. Fueron arrastradas de sus casas el martes pasado, del Loftlafquengu en Kulmapu, luego de un montón de circunstancias que venía cada vez más subiendo la tensión, armando un escenario principalmente convocado por el grupo Consenso Bariloche, que es un grupo racista anti-mapuche conformado hace unos años atrás por periodistas de medios hegemónicos, políticos, funcionarios políticos, empresarios hoteleros, cabañeros, empresarios del turismo, abogados, fiscales, jueces, amparados principalmente por la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich, denunciando situaciones nefastas vinculadas a relatos mentirosos en contra del Loftlafquengu en Kulmapu, lugar donde se ha levantado una machi, una autoridad ancestral muy importante para nosotros como pueblo, la única en todo el pueblo, el Mapu, es el único territorio donde tenemos un rehue de machi, ese rehue es el único lugar en donde podemos ir a atender nuestra salud, nuestra salud física, mental, emocional, espiritual, no sólo de nuestros cuerpos, también de nuestros espacios territoriales, donde concurre, donde acude mucha gente mapuche y no mapuche a atenderse con nuestra lamuen. Es el territorio en donde asesinaron por la espalda a nuestro lamuen joven, huecho en true, Rafael Nahuel. Por lo mismo es el ensañamiento del estado, no crean que el estado no tiene este conocimiento, que no tiene este dato, lo tienen y saben muy bien lo que genera, principalmente un despertar en nuestra conciencia como pueblo. Por lo mismo tanto enseñamiento con el loft Lafkenwin Kulmapu. El martes pasado sacaron, arrancaron a nuestras pulamuen de sus casas, las arrastraron varios metros hasta llegar a la ruta, las golpearon, se las llevaron detenidas a siete, arrancadas también de sus pichiqueche, separadas de sus hijos y de sus hijas, fueron a parar a la PCA incomunicadas por más de 48 horas, sin poder saber de qué se las acusaba, sin poder tener un una comunicación con algún abogado o abogada. A una de las lamuen la llevaron de prepo a un hospital porque está en su semana 40 de gestación, rodeada de policías en una habitación fría, con poco frazada, con una ventana rota, puesta sola una chapa, con la prohibición de que entrara una puñalchefe, una lamuen que la acompañó en todo su embarazo y que está allí también para atender su parto, una lamuen que tiene ese puñi y ese nehuen de partera. Nuestra lamuen machi presa con su bebé de cuatro meses, con otra lamuen presa, con su bebé de un mes, ambas separadas de sus pichiqueche. Tres pichiqueches, tres niños, dos niños y una niña, corrieron, huyeron al monte, cinco, siete y ocho años y estuvieron doce horas perdidas. Por muchas horas no se conseguía el permiso de la jueza Silvina Domínguez para poder dar con el paradero de estos pichiqueches que sabíamos tendrían mucho miedo, hambre y frío. Finalmente, en medio de la noche, se llevaron a cuatro de nuestras pulamuen detenidas al penal de Ezeiza, a un penal de máxima seguridad. También, sin avisar, sin que nadie sepa, solo se pudo saber por los movimientos que hubieron, allí estuvieron dos noches con toda esta situación horrible, ¿no?, de estar arrancadas de su territorio a mil quinientos kilómetros de su mapu, de su familia, de sus compu lamuen. Hubo una gran manifestación popular a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, gracias a eso, gracias a esa demostración de solidaridad, pero también de consternación por todos los derechos vulnerados, es que se logró, después de una audiencia, que se las devuelva a Bariloche, pero siempre en una situación de presas. Finalmente, anoche a las cuatro y media de la mañana, trasladaron a nuestras pulamuen, que tienen pichiqueche, que son madres, a la ruca mapuche, con prisión domiciliaria. En este momento, tenemos cuatro mujeres, una de ellas la mía embarazada, que están en la ruca mapuche con sus hijos y sus hijas. Y tres lamuen, que casualmente son tres lamuen que estaban allí porque habían ido a estar con los compu lamuen, habían ido a visitar la comunidad, habían ido a atender su salud, que no viven en el territorio, que tiene cada uno a su domicilio en diferentes lugares, siguen presas en la PSA. Y además, y esto también es gravísimo, tenemos varios hermanos mapuche, compañeros de estas pulamuen, que viven en la comunidad hace más de seis días en el territorio, resguardando el territorio, pero también escondidos por la persecución que hay de los efectivos del comando unificado que organizó Aníbal Fernández, que organizó Alberto Fernández, que le cumplieron ese sueño racista, antimapuche, a Patricia Bullrich. Ese comando unificado, compuesto por la PSA, por la Policía Federal, por la Gendarmería, por la Prefectura, por las fuerzas del COER, que es una fuerza especial de la provincia de Río Negro, siguen dentro del territorio, cazando mapuches con armamento letal. Esa es la situación que está sucediendo en este momento. Esta es la gravísima situación que estamos viviendo como pueblo. Ayer nuestras pulamuen denunciaban cómo fueron maltratadas, humilladas, desnudadas, donde les sacaban fotos, engrilladas, caminando con esposas en sus manos y en sus pies. Ayer y todos estos días, desde hace más de una semana como pueblo, venimos viviendo todas las tácticas, todas las estrategias de humillación, de despojo, de encarcelamiento, de persecución de la época de la conquista del desierto y de la dictadura del 70. Nosotros como pueblo siempre resultamos ser un enemigo para el Estado argentino. Nosotros como pueblo siempre seremos una piedra en el zapato para todos aquellos empresarios extranjeros extractivistas que están ambicionando nuestros territorios, a los cuales acceden gracias a la complicidad del Estado argentino. Necesitamos que nuestros pulamuen retornen al territorio. Necesitamos que nuestra lamuen machi pueda volver a levantar gilipun ceremonia en su regüe. Necesitamos saber en este momento cómo están los pulamuen tru, los hombres del territorio, si están bien, si no están presos, desaparecidos, heridos. Por lo mismo agradecemos todas las manifestaciones, las movilizaciones, los pedidos, en donde tengan contactos a nivel internacional, que se puedan manifestar también en las embajadas de Argentina. No vamos a parar hasta que nuestra lamuen machi y el resto de los pulamuen del lof, lafkenwin culmapu, regresen al territorio. Hago un llamado urgente, dramático, porque este momento, este hecho, es un gesto aleccionador para que a ningún grupo social más, a ningún grupo ecologista, ambientalista, antiextractivista, se le siga ocurriendo oponerse a todos los proyectos de agresión a la tierra, de daño a la tierra, que están de la mano de empresarios con la complicidad del Estado argentino. Y ahora vamos a mostrar todos los actos de solidaridad que hubo aquí y también en el mundo. Se produjeron en distintos lugares con el pueblo mapuche. Aquí varias organizaciones y también comuneros mapuches que viven en la zona de Buenos Aires, estuvieron ahí en Plaza de Mayo acompañando la ronda de las madres de Nora Cortiñas. Nora se refirió al hecho gravísimo que estamos relatando. Hablaron también algunas comuneras y esto es lo que recogimos allí. Y después, después hubo una marcha a los tribunales donde estaban las detenidas antes de ser trasladadas a Ezeiza y ahí también hubo gritos, consignas, discursos y las presas escuchaban desde el lugar de detención esta solidaridad muy concreta de la gente aquí en Buenos Aires. wohl. замет treasury oh adulto control presente 30 mil compañeros y compañeras detenidas desaparecidas presente testament 30.000 compañeros y compañeros detenidos y desaparecidos, ¡presentes! 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, ¡presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Buenas tardes a todos los hermanos presentes, a los amigos, amigues, a toda la gente y estoy muy agradecida de que estén aquí hoy presentes en esta guarida, en esta ciudad. Como decía acá Norita, los lamien de la Laftenguinculma Pumeu, lo que se conoce como Lago Mascardi, hace 5 años recuperaron el territorio, son menos, son 12 hectáreas, Parques Nacionales tiene 710.000 hectáreas y además hay gente que ha comprado en ese predio, no sabemos cómo. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A la presa por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A la presa por luchar! Siendo que, bueno, se supone que nosotros todos tendríamos que tener claro que es territorio ancestral mapuche. Resulta que ahora somos los foráneos, somos los que nos vamos a quedar con la Patagonia, los mapuche, que somos del otro lado, que queremos... y no entiendo porque los que se están quedando con la Patagonia es Benetton, que tiene 900.000 hectáreas, Lewis, que tiene el lago escondido, la reina máxima Sorrieta, Sorraquieta, los cataríes, y, bueno, otros testaferros de empresas multinacionales. Y las multinacionales extractivistas que están violentando todo sistema de vida. ¿Qué hacemos nosotros? Defender la vida como lo hicimos durante miles y miles de años y no estaríamos aquí vivos todavía. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A la presa por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A la presa por luchar! Nosotros somos los que ponemos los muertos siempre y nos dicen terroristas. Yo creo que el terrorista es el Estado. Nosotros en este momento estamos de nuevo en un Estado terrorista. Por eso digo que todos deberíamos de estar atentos y prestar atención, porque no sabemos qué cosas pueden suceder a partir de esta situación. No sabemos dónde están las hermanas, no sabemos cuáles son sus cargos. Y las trajeron, como en la campaña al desierto, a 1.500 kilómetros de su territorio, separándolas de sus familias, de sus hijos, de todo su entorno. Están alojadas acá en un lugar en Palermo, parece, y después las irían a trasladar recién a la cárcel de Seiza. ¿A la cárcel? ¿Cuál es el cargo? Aunque fuera usurpación, ¿es para eso? Bueno, estemos atentes porque realmente la situación es muy grave. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Estados racistas, vos sos el terrorista! ¡Estados racistas, vos sos el terrorista! ¡Estados racistas, vos sos el terrorista! ¡Libertad, libertad a las presas por luchar! ¡Libertad, libertad a las presas por luchar! ¡Estados racistas somos terroristas! ¡Libertad, libertad a las presas por luchar! Somos sobrevivientes de un genocidio para que exista la Argentina y que esta Argentina no tiene la dignidad de designar tierra hasta insuficiente a un pequeño pueblo sobreviviente como el pueblo mapuche. ¡Merry Chihuahua! ¡Merry Chihuahua! ¡Merry Chihuahua! ¡Merry Chihuahua! ¡Luciana Caravillo! ¡Libre! ¡Névoa Lama! ¡Libre! ¡Flovencio Meno! ¡Libre! ¡Andrea Cañuqueo! ¡Libre! ¡Estados racistas vos sos el terrorista! ¡Ustedes que visten ese uniforme tienen el color de la tierra en la piel! ¿Y saben de dónde vienen? Vienen de un genocidio. A sus ancestros y a sus ancestras las asesinaron los mismos que defienden. ¿Saben lo que es no saber de uno de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? Te mirás al espejo y sabes que no sos blanco. Que no sos los jueces que te juzgan o el que te domina. El genocidio hizo eso con nosotros y eso mismo está haciendo con Pulamien en este momento. Otra vez la historia se vuelve a repetir. ¿Y por qué? Porque todavía en los colegios se sigue enseñando esa educación racista, sarmientina, violenta. ¿A cuántos de nosotros nos violentaron en el colegio? Nos dijeron negros. Nos dijeron indios. Y eso viene del genocidio. Viene de la sangre de tus ancestros. Y de mis ancestras. Y como las ancestras están pidiendo que levantemos la voz. Estamos acá con el dolor en la piel. Estamos acá con esa rabia intacta. Estamos acá con la memoria intacta. Y con el de buen. ¿Por qué saben lo que tenemos? ¡Tenemos dignidad! ¡Tenemos dignidad! ¡Tenemos dignidad y tenemos memoria! ¡La lucha sigue y sigue! ¡La lucha sigue y sigue! ¡El pueblo Mapuche vive! ¡La lucha sigue y sigue! el pueblo Mapuche vive, la lucha sigue, sigue, el pueblo Mapuche vive. Y acá estamos, con el Nehuen intacto como les decía, porque somos Nehuen, es la fuerza de nuestras ancestras que está acá otra vez, porque ese pasado violento que nos robó nuestra historia, nos robó nuestro linaje, nos robó nuestra sangre, está acá todavía, se está repitiendo en este presente violento, porque para nosotras y para nuestro pueblo nunca hubo derechos humanos, nunca hubo justicia, porque la justicia es de los huincas, ellos siempre la están controlando, hacen lo que quieren, por eso sabemos muy bien que la justicia nos sirve, la justicia es huinca, y por eso tenemos memoria, y acá estamos, y desde acá le queremos mandar a Pulamien, porque la violencia que están ejerciendo, de trasladarlas de un lugar al otro, eso es la campaña al desierto, cuando nos trajeron en sus barcos, cuando nos trajeron en sus trenes, cuando nos trajeron caminando, para ver si moríamos en el camino de hambre, con nuestros hijos, y digo nuestros, porque en nuestra sangre están nuestras ancestras, y ese dolor lo llevamos todo el tiempo en el cuerpo, y sepan muy bien que sobrevivimos con ese dolor, vamos a trabajar, vamos a la escuela, caminamos por las calles mientras nos violentan, a veces nos persiguen en los supermercados porque creen que vamos a robar, porque somos negros, porque somos indios, eso es vivir en esta ciudad, es vivir en violencia todo el tiempo, y después quieren que nos comportemos, que seamos buenos ciudadanos, que nos callemos, que olvidemos nuestro nombre, que olvidemos de dónde venimos, que olvidemos la rabia, y que olvidemos nuestro dolor. Por eso estamos acá, dándole en el buen a las Bulamien, que están siendo violentadas por esta justicia huinca, por los mismos huincas de antes, que conquistaron esta tierra. Libertad, libertad, a la presa por luchar. Libertad, libertad, a la presa por luchar. Y continuamos en resumen latinoamericano, y ahora vamos a hablar de lo que fue el encuentro, el 35 encuentro de mujeres y diversidades en la provincia de San Luis. 170.000 mujeres y diversidades se juntaron allí, en San Luis, y ahí también estuvo muy presente la solidaridad con las detenidas mapuche, y el grito unánime de todas las asistentes de Estado, racista, vos sos el terrorista, y también, obviamente, los gritos y las consignas contra el patriarcado que habitualmente se dan en estos encuentros. Vamos a ver también algunas imágenes de este encuentro, donde se efectuaron 250 talleres, hubo también una marcha transfeminista, hubo una fuerte presencia transfeminista, y también, como siempre, el segundo día del encuentro, la marcha que recorre todo San Luis, en este caso, duró aproximadamente cuatro horas, fueron 20 cuadras de mujeres y diversidades que desbordaban con sus banderas, con sus cantos, con sus instrumentos musicales, mucha presencia de pueblos originarios también. Hay que recordar que este encuentro empezó con una mística, donde participaron todas las concurrentes, y la mística fue celebrada por autoridades de pueblos originarios de la zona, ranqueles, huarpes, que estaban, porque el territorio donde se hizo es precisamente de pueblos originarios. Vamos a ver las imágenes. Corazón como el mío, nunca te encontras, por más que a nadie en la tierra, nunca te encontras, el sol o del solito, acá son los que te quiero, me pagasas, el sol o del solito, acá son los que te quiero, me pagasas, nada más y nada menos festejando en el territorio como el huarpe, comechingor y ranquera, aquí en San Luis. Esto es un hecho histórico, por primera vez en 35 años, se da una marcha plurinacional contra los travestisidios y los transfemicidios. Estamos reunidas, más de 100.000 encuentreras y encuentreras que apuestan en la plurinacionalidad del evento. Ya 35 años llegar aquí y hacerlo plurinacional y nada más y nada menos que en esta provincia donde los accesos a los derechos de las compañeras travestis trans y las identidades es reconocido. Y que llegue el mensaje a todo el territorio nacional. Necesitamos una ley integral trans que nos avale, que nos represente, que nos integre, que nos repare, porque es una necesidad primordial. Las travestis, tral, existimos, siempre existimos y vamos a seguir existiendo. ¡Vale, vale! Estamos acá en este 35 encuentros para que sumen todas las voces para pedir la libertad inmediata a Pulantien, hermanos, y el retombo de la marcha y metiendo a Colón, a Abel, a su regue. Han sido abralados todos sus derechos. No es casual que la marcha y metián a Colón, a Abel, atache injustamente detenida. Que ataquen a una bachis buscando vecina, portadora de servicios centrales para sostener la agonía con la tierra. Convocamos a comprometerte este 12 de octubre para que en todos los territorios se tengan adelante acciones para exigir la liberación inmediata de nuestro mandatil. ¡Presas políticas mapuches y el retorno de la marcha chilentiana Azurraue! ¡Libertad a las presas políticas mapuches! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Estados racistas, vos sos el terrorista! 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 Para mí fue importantísimo porque estamos trabajando con los afro-argentinos descendientes históricos, visibilizando la raíz africana en el componente de nuestra nación. Nosotros reconocemos a la raíz europea, a la raíz indígena, pero no se reconoce que hay una raíz africana y que hay muchos descendientes de esos africanos. ¡De buen ancestral! ¡De buen ancestral! ¡Huechan con pula miel! ¡Le gusta a usted! ¡Le gusta a usted! ¡Huechan con pula miel! ¡Le gusta a usted! ¡Le gusta a usted! ¡Y ahora que estamos juntes! ¡Y ahora que estamos juntes! ¡Y ahora que sí nos ven! ¡Y ahora que sí nos ven! ¡Abajo el racismo se va a caer, se va a caer! ¡Abajo el racismo se va a caer, se va a caer! ¡Arriba los territorios van a vencer, van a vencer! ¡Arriba los territorios van a vencer, van a vencer! Y nos despedimos de esta manera del programa. Hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano.